Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo. Hoy día tenemos resultado del concurso. Ojo, usted participó en invitaciones para Cinemark. Hoy día entregamos los resultados. Participó del sorteo del afiche de lo que el viento se llevó, enmarcado por MN.Galería. Bueno, eso se va hoy día. ¿De qué conversamos vos? Empecemos por lo que está en boca. Empecemos por la cartelera, Víctor. A veces siempre dejamos la cartelera para el final y andamos súper apurados de tiempo con la cartelera. Y la cartelera está bien interesante como para poder dedicarle un poquito más de tiempo. Y aparte, sí, así que, ¿qué nos puede decir la cartelera, Rodolfo? Mira, pasa algo curioso con las últimas películas que han estado, que son grandes estrenos, pero que para las productoras no ha llevado mucha gente al cine. Pasó con Flash. Ahora dicen que podría pasar con Indiana Jones. Y bueno, esta es la película que sí o sí hay que hablar porque esta semana se estrena Indiana Jones en los cines de nuestro país. Bueno, hay que decir que Flash fue el gran fiasco de la cartelera norteamericana y supongo que nacional también, porque se invirtió mucho, se esperaba mucho de Flash, pero solamente ha recaudado 73 millones de dólares cuando se esperaban algo así como 200 millones. Y la taquilla cada semana va bajando. Entonces, en Estados Unidos y en el, donde está la, por decirlo en chileno, la cuenta de las admisiones, ha bajado, posiblemente ya está hablando de que va a salir de cartelera. Ahora, con Indiana Jones, yo pienso que los más contentos de Indiana Jones es la gente fanática, pero fanático acérrimo, porque ya muchos quedamos un poco en deuda con, Indiana Jones está en deuda con nosotros cuando vivimos La Caladera de Quistar, que esperábamos mucho y fue un fiasco. Y ahora, con el último estreno, o Indiana Jones 5, se espera mucho y no sabemos qué va a pasar. Bueno, los que han podido ir al cine se han dado cuenta del trailer. El trailer de Indiana Jones tiene una particularidad muy interesante que empieza en la pantalla de cine, pero con tamaño de televisión. Entonces, se ve pequeñito y dice, los grandes clásicos, las grandes leyendas, no se pueden ver en este tamaño. Y empieza a agrandarse la pantalla y, claro, aparece el trailer de Indiana Jones. Y es cierto, aquellos que crecimos con Indiana Jones, que tal vez incluso fueron a ver las tres primeras al cine, es una película que por nostalgia, por romanticismo, también hay que ir a ver al cine. Con este Indiana Jones ya casi retirado, pero que sucede algo que hace que tenga que ir por una última aventura. Sí, bueno, de todas maneras, yo siempre digo, una película hay que verla en cine. La plataforma puede ser muy buena, la película es extraordinaria, pero no hay como ver una película en una sala. Una sala oscura, con iluminación, con un sonido espectacular, como Cinemark, por ejemplo. O sea, no hay dónde perder eso. O sea, el cine debe ser en el cine, para mi gusto. Hay gente que prefiere estar en la tranquilidad de su casa, pero la tranquilidad para una película es lo que hay en el timbre, hay un frenazo en la calle, alguien grita, el toro ladrón, etc. Entonces, no es lo mismo. Pero hay gusto para todo, pero yo creo que el cine tiene que ser en sala. Mira, comparto contigo y comparto otra cosa que también mencionaste en un programa atrás con Manuel, o Manuel lo mencionaba, que es estar acompañado viendo una película. Manuel lo decía. Así sea estar en un ambiente de cine, que tú sabes que hay otras personas que de repente incluso, a lo lejos puedes sentir de repente incluso el crujir de las palomitas, que puede ser molesto o no para algunos, pero el ambiente que te da el cine cuando las luces se van apagando lentamente y te sumerges en el mundo que te va a presentar el director y los actores, es maravilloso. Pero bueno, ¿qué pasa con Indiana Jones? Bueno, voy a volver atrás. Eso con Manuel yo le dije, le dije claro que a mí me gustaba, era la primera función que no hubiera nadie. Pero bueno, Indiana Jones se esperó mucho, se espera mucho, la gente espera, pero primero que todo la aparición de Indiana Jones dista mucho de lo que pensamos o de lo que deseamos verlo en pantalla. Eso es lo primero. El tiempo nos pasa la cuenta a todos, por lo tanto aquí también a esta Indiana Jones no es la Indiana Jones en el arca perdida, sino que estamos hablando del Indiana Jones 2023. Por lo tanto no se le puede exigir esta, salvo con efectos especiales, las cosas que se le exigieron, que se le pedían en el arca perdida o en la alegría, etc. Porque ya no va a ser lo mismo, pero si le pone ganas, se le nota que pone ganas. Sí, sigue con su látigo, con su sombrero. Por lo tanto es una película que a mi juicio debemos ir a ver a cine. Sigue en cartelera como lo mencionamos también Flash. Sí. Flash sigue en cartelera. Es una película, a ver, yo creo que es una película de nicho. ¿Y por qué digo de nicho? Porque está hecha para un cierto mercado. Un cierto mercado que es inclusive un poco más fanático de lo que es los cómics y la DC. No es una película que tenga un gran universo de personas interesadas en ir a ver. Porque como mencionabas tú también, Flash no es el gran superhéroe. No es Batman, no es Superman, sino que siempre está relegado a un segundo plano. Yo la pude ir a ver. A mí me gustó más la versión de Flashpoint animada que esta versión o esta visión que nos da el director. Pero aún así, por ir a ver a Michael Keaton como Batman, yo creo que vale la pena ir a verla. Pero mira, pasa lo siguiente. Tú has hablado de varias cosas que son interesantes con Flash, que está en cartelera, la pueden ir a ver. Flash siempre fue un superhéroe de compañía. Flash se destacaba más como un integrante de los superamigos que como él solo. De hecho, en los cómics habitualmente aparecía con los superamigos. O un día aparecía con Linterna Verde, o aparecía con la Mujer Maravilla, o aparecía con no sé quién, pero a lo mejor estáis consumiendo los personajes, porque uno puede ser televisivo, pero siempre estaba generalmente con alguien. Ahora, el Flash 2023 es un Flash como un, creo que tú mismo lo contaste algún día conversando en Rolando y Rauta, que era como un capítulo extendido de la serie de Warner. Sí, tiene esa sensación, además que yo creo que el público de todas formas igual está castigando a Ezra Miller por sus cosas fuera de la pantalla, con un Warner que por un lado sepulta la carrera de Johnny Depp por sospechas y denuncias, cuando a Ezra Miller son hechos concretos, que ya fueron aceptados por él y de todas maneras no hay duda de que los cometió, pero que ahí está protegido por Warner. Entonces, en cierta manera creo que cómo le va a la película, hoy la gente también castiga estos sucesos extra o fuera de la industria del cine. Bueno, una película que está yendo bastante bien en la cartelera de estos días y una que no esperaba, nadie esperaba nada, es Hazme un favor. Una película que tiene que ver con enredos, con situaciones románticas, con estamos juntos, después no estamos juntos. Cómo que la gente, y lo comentábamos con Daniel hace una pasada, es como esa película que la gente llega a ver por rebalse. ¿Qué significa esto? Van a ver, por ejemplo, Indiana Jones o Flash o elementos, no quedan en tránsito, no quedan en tránsito, bueno, ¿qué queda eso? Echemos esto y ya en tránsito. Y ahí la gente ha ido comentando y ahí funciona lo que se llama en el cine boca a boca, donde yo le cuento a él, mira, esta película la vas a ver, le cuento a los demás y le ha ido bastante bien, Hazme un favor. Oye, tú mencionaste algo súper importante, que es lo del rebalse. Cuando en temporadas, en fines de semana, por ejemplo, cuesta mucho sacar entradas para ir al cine, ya no es como antes que uno iba al cine y decía, ah, ya quiero para la siguiente función entradas. No, no va a encontrar. Es por eso que Cinemark, por ejemplo, tiene una plataforma donde ustedes pueden comprar por internet con anticipación las entradas y después llegar solamente e imprimirlas. Y eso es sumamente importante cuando uno, por ejemplo, quiere ir a ver una película que tiene una alta demanda y en un día donde todo el mundo está libre, como los fines de semana. Bueno, eso es, y Elementos, no se nos puede olvidar que Elementos sigue arrasando porque estamos en pleno periodo de vacaciones escolares, hay una cantidad de niños que quieren ir al cine, que les gusta el cine, que están fomentando recién y que la salida también, por los fríos, por como sea, es el cine y ahí está Elementos. Claro, Elementos es un estreno de verano, pero claro, a nosotros... Pero verano en Estados Unidos. Claro, y a nosotros nos viene muy bien en las vacaciones de invierno, un buen panorama para poder llevar a los más pequeños de la familia y los adultos claramente con este tipo de películas tampoco se van a volver. Así que bueno, ya lo saben, tienen muchas... Bueno, ya hay una película de terror que se estrenó este jueves también, así que tienen una cantidad de películas para disfrutar en estas vacaciones. Hablamos de las que están en cartelera ya, vamos a seguir también comentándoles algunos otros estrenos porque hay mucho que hablar de cartelera y no podemos dejar fuera los 100 años de la Warner. ¿Por qué? Porque eso también es cartelera y viene. El 20 de agosto la cita es para los mayores. Manuel Escobar partiendo, que yo creo que es el presidente del Fan Club, Juan Herrera, nuestro director, Rodolfo Montz, porque ese día se reestrena, gracias a los cienes de Warner, Los Goonies. Es la película original que nuevamente llega a la cartelera, imagínense, remasterizada en una sala como Cinemark, con un sonido espectacular, con una visión que la generación nueva no tiene, de haber visto Los Goonies nacidos. Y se vio en el cine, se vio en el cine cuando era con celuloide, cinta rayada, porque ya había llegado mucho tiempo acá. Audio en serio. El audio era mono aún, estamos hablando del audio mono. Y además, una gran cantidad de gente en nuestro país, incluyo, la vimos como estreno, los VHS que venían pirateados de cualquier lado y apenas se distinguía. Entonces, ya la empezamos a ver mejor cuando algún canal de televisión es tarde de cine o en la noche de estreno la pasaba, pero ahora es el momento de verla como vivimos en la vista hace tantos años. No, una gran película de Goonies. ¿Quién no soñó de pequeño tener una aventura como estas muchachas en este pueblo? Con Data, con Chan. Así que, claro, Data ahora que está revalidado como un ganador del Oscar. Así es. Así que, imperdible. Los Goonies en los 100 años ya de Warner. Impresionable. 100 años de Warner, una compañía. Y esto sí queda por un programa que tenemos que hacerlo sí o sí, porque recordemos que Warner fueron tres hermanos, los hermanos Warner, que crearon una compañía, ni siquiera una compañía, un grupo de ellos de familia para llevarle película a los vineros que estaban ahí en un sector del centro de Estados Unidos para que no se aburrieran. Vieron el negocio potencial, se compran en Sunset Boulevard una hectárea y nace Warner. Así que eso lo vamos a comentar en otro programa. Habían unos dibujos animados que retrataban a los tres hermanos. Animaniacs. Sí, Animaniacs. Ahí salían los tres hermanos. Ahí, pero si eran los hermanos así como Animaniacs, prefiero no los conocíos. Hacemos un breve acto y ya volvemos con 24 cuadros por segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!